Buenos días, un saludo muy especial desde Colombia. Les habla el General Humberto José Mejía, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia. Es un honor y un privilegio estar con ustedes. Quiero excusarme por no estar a su lado, pero la situación que en este momento estamos viviendo, especialmente en la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño, y en la frontera con Venezuela, en el departamento del norte de Santander en el Caratumbo, exigen mi presencia, mi liderazgo y por eso me privo de estar en su compañía. Bueno, el país se encuentra en este momento viviendo en una etapa del post-acuerdo, viendo el país en termómetro y siendo rojo-rojo un conflicto convencional, guerra total, y verde, verde, paz total, el país ha descendido de naranja a mostaza a amarillo y nos encontramos allí en un terreno que nosotros llamamos una paz, que es en condiciones de seguridad en algunas partes del país inestable. Después de los acuerdos de paz, nosotros hemos mantenido varios retos que hemos denominado el Sistema de Amenaza Persistente. Este SAP, Sistema de Amenaza Persistente, está compuesto por cinco grupos principales. El ELN, Grupo Terrorista, las disidencias de FARC, llamadas internamente grupos armados organizados residuales y tres grupos armados organizados comparables con una banda criminal que son el Clan del Golfo, los Pelusos, el norte de Santander, antiguo EPL y los Puntilleros. Estos grupos persisten en generar violencia, estos grupos persisten en generar un ambiente de violencia y se soportan y se nutren de cinco economías criminales. Por supuesto, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando que en muchas de estas regiones alcanzan incluso niveles de eficiencia y eficacia terrorista igual al narcotráfico y se cierra con el secuestro y la extorsión. Estas cinco economías criminales nutren esos cinco sistemas persistentes. ¿Cómo luchar contra eso? La primera visión clara es que se necesita la acción unificada de todo el Estado. El famoso concepto de cualquier guerra contra insurgente, denominado el Whole Government Approach, es muy importante para poder enfrentar esta situación. Y yo quiero decirles que allí se presenta actualmente uno de los principales retos para el país. ¿Por qué? Porque así como tenemos nosotros unas grandes capacidades militares para desplegarnos en estas regiones y en estos terrenos, nuestro Estado colombiano aún se encuentra lejos de poder llegar allí y copar los territorios que estuvieron durante tanto tiempo sumidos en la violencia. Pero estos planes se enfrentan con planes de campaña. Planes de campaña que son planes estratégicos que tienen una misión multidominio, multidimensional, que analizan no solamente el espectro político o pseudo-político, el espectro de lo que tiene que ver con la parte económica, social, militar o armada, que tienen que ver con la infraestructura y además con la dimensión de la información. De tal forma que nuestros planes buscan de manera diferencial atacar a cada una de estas problemáticas en cada región con planes estratégicos que son altamente sofisticados, con un elevado nivel de detalle y de empleo de tecnología, con matrices de evaluación que nos permiten a nosotros decir qué tipo de acción ejercemos en Arauca, en el Caratumbo, en el Nariño y unos planes que nos permiten a nosotros realmente llevar la fuerza militar de una manera inteligente a estas regiones, entendiendo que por supuesto es un país que tiene una geografía, un terreno, un clima adverso que hace precisamente fácil que estos grupos puedan subsistir en estas áreas. Recuerden ustedes, hace 15 años teníamos aquí alrededor de la capital de la República, aquí en Bogotá, 22 frentes de las FARC para la toma del corazón de la patria, el hard land, completamente rodeado por estos bandidos. Hoy en día, toda esta criminalidad y terrorismo ha sido expulsada a la periferia y por eso las batallas hoy son en el Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, en el Urabá, Chocuano, Antioqueño, en el Guaviare, en lo profundo del Guainía, en lo profundo del Putumayo. Allá en esos sitios, hemos expulsado a estos grupos a través de una acción sostenida, de persistencia, soportada ni más ni menos en 30.000 heridos, 6.000 muertos, 12.000 amputados de estas fuerzas militares y de policía que con honor han librado la batalla por Colombia. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad de Colombia se reunió para hacer una evaluación de estos sistemas persistentes y allí encontró, a través de un proceso de caracterización muy serio, que había tres grupos que debían ser categorizados como tipo A dentro de esos grupos armados organizados. Tenemos tipo A, B y C. A los tipos B y C decidió que continuarán siendo atacados exclusivamente por la acción de nuestra policía con la Fiscalía General de la Nación. Pero, a los tres tipos A, Clan del Golfo, Pelusos, Antiguo EPL y Los Puntilleros, decidió que la Fuerza Militar de Colombia podría intervenirlos bajo el concepto de Derecho Internacional Humanitario con todas sus capacidades. ¿Esto por qué? Hay, por supuesto, personas que están en contra de esto, pero hemos sido muy cuidadosos y eso les debe generar una gran tranquilidad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estos grupos, cuando usted los mira en su contexto, en la región donde están incrustados, no tienen absolutamente nada que envidiarle, por ejemplo, a las antiguas FARC o al ELN. Es decir, son grupos estructurados con un mando criminal, pero un mando uniformados, con armamento, con ametralladoras, inclusive hoy sembrando minas, empleando artillería no convencional, etc. Incluso recibiendo en sus filas antiguos militantes de otros grupos terroristas. Por lo tanto, estos grupos tienen que ser enfrentados con toda la capacidad del Estado. Esto no lo entiende un país o un jurista o una persona que esté viviendo, legislando o juzgando en paz. Esto no lo entiende cualquier otra persona que su país viva en unas condiciones diferentes. Pero aquí, en donde tenemos una problemática dramática en temas de narcotráfico, pues por supuesto que se exige que la capacidad del Estado se utilice principalmente para proteger a la población civil. En segunda medida, para estar a la altura de las circunstancias en los desarrollos del propio proceso político que vive Colombia. No vamos a conquistar una paz estable y duradera si estos grupos están allí nutriéndose del narcotráfico y a través del empleo de las armas, pues echando para atrás al país. El país tiene que avanzar y la única forma en que pueda ser arrinconando estos grupos armados organizados. Lo estamos logrando. Miren, en la campaña de Amenón 2, el éxito es espectacular. Hemos capturado o dado de baja al liderazgo, al 85% del liderazgo del Clan del Golfo. Antes, para llegar a la parte superior de ese liderazgo, se demoraban 7 u 8 años. Hoy los tienen que estar cambiando cada 3 meses. ¿Cómo lo hicimos? Somos un solo puño cerrado. Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía y, por supuesto, aquí siempre hay un común denominador muy especial que hoy quiero aprovechar este video para agradecer es el apoyo irrestricto del aliado incomparable los Estados Unidos de América. El crimen transnacional se convierte hoy en uno de los principales retos del hemisferio, de la región y, por supuesto, para el pueblo colombiano, a tal punto que acabamos en el proceso de transformación de crear la nueva fuerza de tarea contra amenazas transnacionales. Así estamos pensando. Es el narcotráfico y las economías ilegales que ya mencioné, además de otros factores que las avivan, como por ejemplo la migración ilegal, los retos que tendremos que seguir enfrentando en el futuro. Miren ustedes, Colombia está haciendo unos esfuerzos extraordinarios para eliminar el narcotráfico. Pero el crecimiento de las hectáreas, a pesar de la incautación mayor en la historia que hemos hecho de cocaína de casi 500 toneladas el último año, indican que este fenómeno sigue creciendo, que sigue creciendo la demanda, pero que este maldito narcotráfico nos hunde a nosotros en el subdesarrollo y la violencia. Colombia tiene que tomar unas decisiones rodeadas de todos los países de la región, del hemisferio y del mundo para tomar cada vez medidas que nos permitan aislar el narcotráfico y destruirlo. Colombia ha firmado un acuerdo reciente con los Estados Unidos y nos hemos comprometido, en los próximos cinco años, a reducir el 50% del narcotráfico en Colombia, 50% de los cultivos, y en reducir toda la cadena del narcotráfico, que va desde el semillero donde nace la pequeña plantica de coca hasta los últimos eslabones que ponen esa coca en el Pacífico o en Venezuela. Ese es un compromiso de valor. En este momento, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, unidos todos, presentamos las cifras más altas en todo, en erradicación, en laboratorios, en cristalizaderos, en incautación de insumos sólidos y líquidos, en fin, en toda una cantidad de temas, pero esa coca ha seguido creciendo, de tal forma que esa solución que llamamos kinética, esa solución realmente no está produciendo el impacto y los efectos que se necesitan. Yo no quiero ver a Colombia en 10 años, sumida todavía en el narcotráfico. El narcotráfico se tiene que acabar. Ha sido, es, sigue siendo hoy, en el post-acuerdo, el cáncer de Colombia. Si hay algo que nos aleja de la paz, es el narcotráfico, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos hace? Bueno, nosotros venimos desde hace ya cinco años en un proceso de transformación muy importante, seis años. En el 2012 me correspondió elaborar el plan de transformación para el ejército del futuro. y ahora una de las instrucciones que me ha dado el presidente de la República es impulsar la transformación de las fuerzas militares, por supuesto siempre de la mano de nuestro Ministerio de Defensa. Quiero decirles a todos ustedes que hoy somos las fuerzas militares de Colombia la institución de la patria, con la mayor cantidad de procesos de planificación de cómo son esas fuerzas del futuro. hoy puedo mostrarles más de 500 libros hechos por nosotros de alto nivel académico, sofisticados en su elaboración, en sus procesos, que nos permiten decir cómo son esas fuerzas que nosotros soñamos. y nos vemos en tres escenarios. Primero, un ejército, una armada, una fuerza aérea que terminan unos procesos de adaptación el 7 de agosto de este año, del 2018, y esa transformación del 14 al 18 la hemos denominado nosotros transformación 1.0. Posteriormente, el siguiente mandato, del 18 al 22, transformación 2.0, que son unas fuerzas de transición que mantienen en su ADN elementos del pasado, pero que empiezan a avanzar en procesos de cambio. Cambios que van, como ya están pasando, en la organización de las fuerzas. Hoy en día, el ejército es totalmente diferente a la organización de hace dos años. Hoy en día, un manejo del talento humano en estándares internacionales, y en eso me ayudó de manera impresionante el Pentágono, utilizando las técnicas para proyectar unas fuerzas de especialistas, que cada quien toque un solo instrumento de la orquesta, pero que sea un especialista, no, como decimos aquí en Colombia, un todero que tiene un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Eso no va más. Algo muy importante, una nueva doctrina, una doctrina que nos rige la doctrina Damasco, que está siendo realmente de tanto impacto, que ya nos han pedido de cinco países de Latinoamérica, que les ayudemos a construir la doctrina Damasco, hecha por los militares, hecha con nuestra experiencia, y todo este proceso de transformación soportado en las lecciones del pasado, pero lo más importante, en los éxitos de estas fuerzas militares. Es decir, aquí no estamos inventando la rueda, es una transformación en mantenimiento, en el empleo de tecnologías, en infraestructura, en entrenamiento y certificación, y algo muy importante, con nuevos conceptos que analizan temas, por ejemplo, como la sostenibilidad de las fuerzas al futuro. Si hay algo que tiene que quedar claro en este proceso, es que Colombia, en el posacuerdo, no puede cometer el error de reducir sus fuerzas, y de reducir su presupuesto, sin conquistar una paz estable y duradera. Reducir sus fuerzas y reducir el presupuesto, y creciendo el crimen transnacional, y creciendo las economías criminales, y aún con cinco sistemas persistentes que combatir. Si eso pasa, nos va a pasar lo que hoy nuestros instructores. Tengo desplegados grupos de instrucción y entrenamiento en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, en el Caribe, y en diferentes partes. El año entrante vamos a estar incluso en África. De tal forma que, cuando vamos allá, lo que todos nos piden a gritos es no vayan a cometer el mismo error de debilitar las fuerzas militares cuando aún no se ha conquistado una paz estable y duradera, porque eso lleva a estados que hoy tienen que enfrentar una gran criminalidad con una mínima capacidad de sus fuerzas de seguridad y orden para enfrentar. Bueno, esta es la pregunta final, queridos amigos. De nuevo, es un privilegio estar con ustedes. Sinceramente, les digo que soñaba con estar allá y conocer la Universidad de Harvard y conocer Boston. Algún día podré cumplir ese sueño. Pero les quiero decir a ustedes que Colombia en el 2040 habrá sin duda superado todas estas dinámicas que hemos tenido que sufrir. No hay derecho. La sangre, el dolor, las lágrimas que ha tenido que vivir y padecer el pueblo colombiano en los últimos 52 años. Hoy, las instituciones son más fuertes, más potentes. Hoy, a pesar de todos los problemas, de la corrupción, de las dificultades, de los procesos políticos que estamos viviendo, nuestra democracia avanza en consolidación. Hoy, los órganos de control, la fiscalía, la justicia, a pesar de sus problemas, son mejores y más fuertes. Por lo tanto, en el 2040 veo yo a Colombia como una potencia regional. Veo yo a Colombia como una democracia ejemplar en la región, con una economía pujante y con unas fuerzas militares que nunca, jamás, pero jamás, le van a fallar al pueblo colombiano. Les envío a todos un abrazo, defen la causa, gracias por escucharme y desde Colombia les digo que nuestros postulados de patria, honor y lealtad nunca van a fallar con este pueblo. Por eso, tienen que tener tranquilidad de que pueden estudiar, prepararse, proyectarse para venir y entre todos engrandecer la patria. Un abrazo. Unidos, somos invenciles.